... Queridos ciudadanos de Makohe, me parte el corazón anunciarles lo siguiente... Hoy ha sido mi último día en esta tierra tan sagrada... Pues tengo que partir. No puedo dar razones, pues jamás entenderéis. Pero dejo mi cargo a Don Goyo, un hombre capaz y más generoso que yo. ¡Órale! ¡Levanten esas salas y vamos a trabajar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!